Yupi, 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 Lampia, es tu mágica ciudad. Casa, casa, vas ganando. Casa, casa, vas armando. En tu mágica ciudad. Participa y gana. Hay cientos de Yupi casas y complementos. Además, computadores super educativos. Espectaculares Yupi Cross. Y tiernecitas Yupi muñecas. Envía solo cinco sobres del delicioso refresco Yupi a clasificador 111 Santiago. Yupi, Yupi, computando. Yupi, Yupi, pedaleando. Yupi, Yupi, qué tenura. Hay cientos de premios para ti con Yupi, el refrescante clan del sabor.